En una de las instalaciones del Congreso de la República más polémicas en los últimos años, llena de reproches, abucheos al presidente Iván Duque y contradictores enfrentados, hubo un gesto que no pasó desapercibido y fue el momento en que miembros de la bancada del Pacto Histórico, encabezados por el senador Iván Cepeda, se presentaron con pancartas, fotografías y mensajes de algunas de las víctimas del conflicto armado, quienes ahora hacen parte del partido de gobierno con 20 senadores, realizaron su último gesto como oposición frente al gobierno de Iván Duque, hecho que no fue bien visto por algunos miembros de otras colectividades, pero necesario en un Congreso de la República renovado. Es de recortar que por primera vez las víctimas tienen representación con las 16 curules de la paz creadas en medio del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.